hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice señale el antónimo de cenit cenit es el punto más alto es el punto más alto no es el punto más alto ya sea que nos refiere que nos estemos refiriendo a la altura a la intensidad a la perfección etcétera a la grandeza de algo entonces cenit es el punto más alto bueno entonces vamos a buscar dentro de las alternativas aquella palabra que tenga un significado contrario por ejemplo altura el cenit justamente que es un sustantivo significa altura ápice no porque no es lo contrario excelsitud tampoco es lo contrario mayor tampoco es lo contrario porque mayor podría ser un punto más alto no algo que es mayor está más arriba bajo bueno mientras que cenit significa el punto más alto bajo significa todo lo contrario porque si está abajo no es el punto más alto no entonces en este caso bajo es el antónimo de cenit espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau